Y vos me vas a decir, ¿y entonces qué es eso, Nahuel? Y no me queda otra que decirte cosas que uno no logra entender. Lo que estás viendo ahí es un camión de caudales, claramente, de la empresa Brinks. Sí. ¿Y qué pasó en esa empresa? Iban a hacer un simulacro, un simulacro con gente encapuchada, con armas largas, con municiones de estruendo, con pistolas. Y un vecino dijo, hola, 911, están robando un camión de caudales. De forma inmediata lo que sucede es esto, ves, un amplio operativo de policía de la ciudad. Y con lo que se encuentra es que era un simulacro. Un simulacro no avisado. Vos, cuando vas a hacer una maniobra de este tipo, la jurisdicción necesita saber de qué vas a realizarlo. ¿Por qué? Porque de casualidad y solo de casualidad, ninguno de estos muchachos que estaba haciendo el simulacro encapuchado, con capuchas, levantó la escopeta. Se levanta la escopeta y va a ser una carnicería eso. Claro, claramente estás hablando de gente con armas largas, con armas cortas, detonando, detonando esas escopetas y con un camión de caudales al lado. Supuestamente estás cometiendo un robo, un camión de caudales. En este país no te aburrís nunca. Yo para esto necesito, y en el lugar lo tengo, a Javi Mosso. Javi, ¿cómo te va? No, no. Es increíble. Insólito, tragicómico. Muestra un poco cómo funcionamos. Es una cosa de locos lo que ocurrió acá. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola, Javi. Estamos en Villa Soldati, esta es una zona de depósitos, es una zona de empresas de caudales, de transporte de dinero, es una zona de mucho galpón. Y claramente alguien pasó, como todos estos vehículos que están pasando en este momento por Verón de Astrada y San Pedrito, y vio eso que vos comentabas. Vio un camión de caudales, vio gente con armas largas, vio gente con pasamontañas, y dijo, che, esperá, voy a llamar al 911. Claro. Voy a avisar que están robando una empresa. Claro, el vecino estuvo bien. Bien, 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 bien. Alerta al vecino. El vecino, chapó, me saco el sombrero, el vecino impresionante. El vecino es lo que deberíamos hacer permanentemente todos cuando vemos una situación así. Pero lo que nunca, y acá hay que cruzar los dedos de que no pasó que por el lado de los que estaban haciendo este simulacro, nadie se le ocurrió levantar el arma. Porque si hubiese levantado el arma, yo estaba pensando eso recién, si alguien hubiese levantado el arma, esto hubiese sido una tremenda locura, una carnicería que por suerte no ocurrió. El hecho en cuestión ocurre aquí, en este lugar, ayer estaba lleno, eran las 2 y media de la tarde, era este horario, chicos, son las 3 menos 25 en este momento, y este lugar estaba sembrado de móviles policiales. Había alrededor de 10 móviles policiales, se puede ver tranquilamente en el video, más motos que vienen, claro, porque en un primer momento se acerca un móvil policial, y ese móvil policial escucha estruendos, disparos, claro, los disparos se escuchan desde adentro, uno no puede diferenciar si son de móviles o no lo son. Javi, Javi, dejame, Javi. Y a su vez, los ve con pasamontañas los tipos. Total, total, escuchá, escuchá el audio que te vamos a pasar, que era del momento de lo que se había vivido. Escuchalo conmigo y seguimos con vos, mirá. Dale. Y todos llegamos a un mismo punto, donde hay una mujer diciendo, vos no sabés lo que pasó. No, dice, hicimos un simulacro, estábamos haciendo un simulacro, y de este simulacro llegó la policía. Menos mal que nadie levantó un arma, decían, porque claro, iba a ser un desastre. Parece una sitcom. Ahora digo, ¿no hay un protocolo a cumplir en estas situaciones para avisar? Claro, avisar a la jurisdicción. Como mínimo. Primero, ¿qué tiene que hacer? Un detalle, se olvidaron. Pero, Lu, vos lo sabés bien. Por ejemplo, en otras situaciones, vos o Javi Mosso, que está ahí, ha cubierto miles. Por ejemplo, rescates, cómo evacuar por una amenaza. Claro, tenés pasos a seguir, si no hay un incumplimiento de protocolo. Pero, mirá, mejor que yo, te lo dice la persona que estaba ahí. Estaban haciendo un simulacro y no dieron aviso a la comisaría, entonces un móvil vio que estaban con unas escopetas de fogueo, acorralando a un camión blindado. Y nada, boludo, detuvieron a los 10, que estaban simulando, 10, con las escopetas. Y casi decía que no pasó nada, boludo, que no tiró ningún poli, nada. Si no sabe qué, quilombo. Es que, igualmente, aunque avises a la comisaría, no lo podés hacer en la vía pública. Por más que no avises a la comisaría, no avises, eso en la vía pública no lo podés hacer. Porque por eso es que tienes conocimiento de gente de jurisdicción. Y si yo justo paso por ahí, y porque fui a hacer una diligencia, que no sea del UAN y demás, y no sabemos qué mierda está pasando, de decir que ningún vige arrancó a los tíos y nos cagó matando un boludo gratis. Pero claro, tiene razón. Ahora yo le pregunto a Saker, y ahora vamos con Javi, ¿tiene alguna sanción? ¿Qué te parece? La omisión de avisar a la jurisdicción que esta empresa tiene que hacerse cargo de todo este operativo, de toda la movilización que se hizo, de personal, de policías, ambulancias, todo lo que se movilizó al lugar, eso tiene un costo. Y ese costo, porque la omisión la tuvo la empresa, entonces ese costo lo tiene que asumir. Ahora, perdón. Mando ya de ser delincuentes. Desconozco. No, no son delincuentes. En algún punto de esa empresa, prácticamente son delincuentes. No, no son delincuentes. Pero escúchame, arman todo un teleteatro de robo de esto, de otro. Ahora, bueno, mi pregunta va por ese lado. ¿Se puede hacer ese falso operativo en la vía pública? No, yo no lo vi nunca. Yo tampoco lo vi, por eso pregunto. Yo quiera tener un enfrentamiento con la huel y hacemos una actuación en mi calle, en mi lugar. Entonces, evidentemente, acá la empresa tiene que hacerse cargo, una empresa reconocida esa. Sí, sí, sí. No le faltan 50 mil dólares, 100 mil dólares como para bonato. Hay una sanción económica en todo ese sentido. Yo creo que el que ideó, y ahí Javi me va a decir mejor que yo. Javi, ¿se sabe algo? Si fueron sancionados, si hay una multa, si fueron detenidos, ¿qué se sabe? Silencio. Bueno, bueno, en un primer momento, claro, hubo gente aprendida hasta que se empezó a escuchar por los altoparlantes. Fíjate, ahí está sonando una alarma. Yo no sé si será porque estamos nosotros acá en este momento. Te van a llevar, Javi, cuidado. Es la segunda vez que suena la alarma. Ojo, porque pueden empezar a los corchazos en cualquier momento. A mí me da un poco de miedo, Javi. Que tal vez no sean de fogueo como los que sonaban acá en la tarde de ayer. Pero tenés, mirá, tenés la alarma, pero tenés los altoparlantes. Estás lleno de cámaras. Esto es una fortaleza. Sinceramente, es una fortaleza por las características de la empresa a la que se dedica. Pero la verdad que es cuanto menos muy poco serio, muy poco serio de lo que ocurrió ayer en este horario. En este horario, fíjense, mucho tránsito hay sobre esta avenida. Podría haber sido, sinceramente, una tragedia. Por suerte, cruzamos los dedos, no lo fue. Esto es un simulacro. Avisamos que esto es un simulacro. Claro. Se escuchaba de fondo en los parlantes. Eso. Avisamos que esto es un simulacro. Claro. Se habían venido 10 móviles de la policía. Ya está tarde. 20 y pico de policías con no sé cuánto tipo de armas y cuadruplicaban la cantidad de armas que secuestraron acá, los chalecos antibalas y demás. Pero ¿a quién se le ocurre en la vía pública ponerse pasamontañas, escopeta larga, escopeta, y efectuar disparos? Si bien son de salva, son disparos. El policía no sabe si salió munición o no. Suena igual. Suena igual, claro. Suena igual, para alguien que está en la calle, por ahí para algún conocido, alguien con expertise, alguien con conocimiento, por ahí puede encontrarle el sonido diferente, el tono diferente a una salva, a una bala real, a una bala de verdad. Pero estás en la calle, escuchás mucho tránsito, escuchás maquinaria encendida. ¿Qué te vas a imaginar que son salvas, que son postas, que en realidad lo único que son es un estruendo? Imposible. Y aparte de pasamontañas, no estamos en época de carnaval, no estamos en época de nada como para decir, bueno, están jugando a, no sé, a algo estos pibes. No, la verdad, cruzamos los dedos porque no pasó a mayores. Es que podemos tomarlo con humor esto, porque no hay víctima, porque, a ver, esto sucede muchas veces y ha pasado y lamentablemente hemos tenido casos terribles que han costado vida, donde, por ejemplo, una brigada de una jurisdicción está operando, no sé, en otra jurisdicción y el servicio de calle de la otra jurisdicción no sabía que estaban operando. ¿Cuántas veces sucedió enfrentamientos armados entre policías porque estaban operando en el mismo lugar? Es decir, la comunicación es todo. En este caso, si cualquier efectivo policial da la voz de alto y a alguno de estos se escapa un disparo o efectúa un disparo, por más que sea de salva, estás hablando de una tragedia inmensa, Javi. Sí, 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 sin dudas, sin dudas. Por eso, lo que hablábamos al principio de esta salida, chicos, la policía actuó con cautela, los que son empleados y en ese momento oficiaban de actores, la verdad que no me hubiese gustado estar en sus actos, en sus consejos. No, 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 no quería hacer un bolo ahí. Porque al ver ese enjambre de policías que empezaban a llegar, producto de que primero había llegado un móvil policial y vio la situación, inmediatamente pide ayuda o pide más compañeros que se acerquen porque veían que había, volvemos a insistir, gente vestida de negro, encapuchado, con armas largas, intentando asaltar un camión de caudales ante esa situación, que menos que pedir más colaboradores, que pedir más ayuda. Claro, obviamente, llegaron como esos, llegaron mínimo 10, más las motos, más todo lo que pudo haber ocurrido. No, no, sinceramente, la verdad es muy poco serio. ¿Dieron alguna explicación de la empresa? Muy poco serio y una falta de respeto, ¿eh? Nadie, nadie dice nada. Imaginate acá, a ver, vamos a tocarle... A ver si dicen algo, claro, para hablar, quizás tengan prensa, y nada, dicen fue un error y pagaremos la junta y ya está, fue un error. Un error que podría haber costado vidas, claramente. Sí, ahí está titilando la lucecita roja de... Yo creo que te están viendo igual, Javi. Pero no te quepa ninguna duda, si sonaba la alarma... Y yo estoy sin chaleco en ti, Balas, ¿eh? Escuchá. Por las dudas. Aclaro que estamos con Juancito Chazarreta, que está acá haciendo la cámara, que estamos sin chaleco. Juancito tiene el chaleco de prensa, pero yo no estoy sin chaleco. Vos desprotegido, Javi. Vos sí. Y la bufanda. Complicadísimo. No te pongas un pasamontañas vos, ¿eh? No, 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 jamás, 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 jamás. ¿Y la garita, atrás tuyo, no hay nadie? La garita, hay una persona, sí, no lo quiero poner por varias razones. No me quemés. Quería ver, porque estaría bueno... Hola, 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 hola. ¿Hay alguien que nos pueda hablar? Somos de A24, estamos en vivo en este momento, venimos por lo ocurrido ayer a las dos. Y media de la tarde, alguien que quiera contarnos lo ocurrido, si fue un desliz, si le piden perdón al, no sé, al Ministerio de Seguridad de la Ciudad, a todo el movimiento de policías que hicieron, si van a pagar alguna multa. Nadie nos atiende, pero seguramente están mirando. Sí, claramente. A ver, recién se asumaban algunos compañeros de acá, de la persona que está haciendo la seguridad, de ahí, de la ventana del medio. Ahora, está titilando el portón. Me encantaría, porque esto es un portón, pero que debe pesar 6.000 kilos. Iba a decir 6.000 toneladas, pero 6.000 kilos. ¿Alguien? A ver, yo creo que si golpeo me rompo la mano. Vamos a hacer una cosa, Javi. Seguí golpeando, seguí golpeando, no le golpees mucho por las dudas, por las dudas. Andá aguantando ahí, no golpees mucho. Si te contesta alguien, por favor, llamame, tenés prioridad de alguien que te diga algo, qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. Y si alguien por lo menos va a salir a decir, muchachos, nos equivocamos, nos olvidamos de avisar, fue un error, pagaremos la multa. Gracias a Dios, no tenemos víctimas fatales ni heridas, se trataba de un simulacro y nos olvidamos de llamar. Javi, ya sigo con vos. Perfecto, no sin antes decir, esto es un simulacro, avisamos que es un simulacro.